Muy buenos días y felices Pascuas. Lo sé, fin de semana hay que disfrutarlo, pero en el Evangelio el día de hoy nos cuenta una historia muy interesante, muy particular, donde se ve un milagro que no tiene otra finalidad que mostrar la primacía de Cristo, que Jesús es el Señor de la creación entera. Justo después de la multiplicación de los panes, que ya era un milagro que daba mucho que decir, los discípulos se suben a una barca y entran, mar adentro. Como a 6, 7 kilómetros de la orilla, ya entrada la noche, el viento empieza a soplar y en eso ven a Jesús. Los discípulos se espantan y Jesús les dice, yo soy, no tengan miedo. Ellos tratan de acercarse a Él para subirlo a la barca cuando en eso tocan tierra. ¡Qué texto tan lleno de simbolismo! Desde la noche, desde que Jesús camina sobre el mar, sobre el viento que sopla, el miedo de los discípulos y la revelación que hace Jesús, yo soy, no tengan miedo. Empecemos por algún detalle. En algún momento de nuestras vidas, todos vamos a tener miedo. Y no se trata solamente del miedo de, le tienes miedo a la oscuridad cuando eres un niño, sino miedo a diferentes circunstancias. Y es que el miedo es una reacción natural que en la mayoría de los casos es buena. Porque el miedo quiere decir que hay una especie de instinto de supervivencia y una alerta que nos ayuda a abrir más horizontes. Por ejemplo, si yo voy caminando y veo una serpiente, una víbora de cascabel que empieza a mover su cascabel enfrente de mí, inmediatamente voy a brincar para atrás. Un miedo que me hace moverme. Un miedo que me hace buscar diferentes direcciones. Un miedo que hace que yo salve mi vida, que piense, que me mueva. Pero en cambio, si hay un miedo que me paraliza y no me deja actuar, ese miedo no es bueno. Y usualmente los miedos que nos paralizan son de cosas no reales, de fantasías. Y aquí quiero que pensemos tantito en el evangelio del día de hoy. Jesús se acerca y nos dice, no tengan miedo. No tengan miedo. ¿A qué miedo se refiere Jesús? Al miedo que nos paraliza. Al miedo a, ¿y qué tal si no lo logro? ¿Y qué tal si me corren? ¿Y qué tal si sucede esto? ¿Y qué tal si...? No. Ese miedo que te paraliza no actuar. Ese miedo que te paraliza no perseguir tus sueños. Ese miedo que te paraliza no ver opciones. Ese miedo no es un miedo que te ayude a sobrevivir. Como cuando ves una víbora de cascabel o una tarántula o un alacrán que inmediatamente te mueves. Porque ese miedo hace que reacciones. Pero el miedo, el miedo al que dirán los demás de mí. El miedo a, ¿y si fracaso? Ese miedo que te paraliza no es de Dios. No es bueno. No es sano. El miedo que te hace brincar. El miedo que te hace moverte es un miedo natural que es para proteger tu vida ante un peligro. Pero el miedo que te paraliza usualmente es un miedo irracional. Ahora, los discípulos escuchan a Jesús. No tengan miedo, les dice Jesús. Y ellos tratan, tratan de tomar a Jesús cuando llegan a tierra firme. En el intento llegaron a tierra firme. Poco antes el viento soplaba. Poco antes estaban en medio de una tormenta. Pero en el intento de tomar a Jesús llegaron a tierra firme. Jesús, Jesucristo, es el único que te quita los miedos. Que te da la seguridad y que te hace el camino más corto a tu destino. Es decir, aún en el intento, allí hay una victoria. Aún en el intento, allí hay un gozo. Aún en el intento, hay una especie de dulzura de saber que lo trataste. Porque no hay nada peor que cuando llega la noche, te quedes pensando y que digas, ¿y si lo hubiera intentado? No. Trata. Esfuérzate. Inténtalo. Porque intentándolo, tratándolo, es cuando se logran las cosas en el esfuerzo, en el intento. Pero si no hay intento, no mejoras. Si no hay intento, no vas a alcanzar nada. Si no hay intento, no vas a tener nada. Pero en cambio, mientras más intentos des, más te vas acercando a la meta y más vas perfeccionando eso que practicas. Entonces, aquello que Jesús nos dice, no tengas miedo. Claro, sin Jesús hay que tener miedo. Pero cuando tratamos a Jesús, cuando queremos que Jesús entre a nuestra vida, es cuando llegamos a tierra firme. Rápido. Sin Jesús habría que tener miedo. Sin Jesús habría que tener miedo a una tormenta. Pero no hay razón para tener miedo si Jesús está con nosotros. Es más, si invitamos a Jesús a que entre a nuestra tribulación y a nuestro problema, llegaremos rápido a tierra firme. Este es un Dios que no solamente multiplica panes, sino que además camina sobre el mar, camina sobre la tempestad, camina sobre cualquier tribulación. Y eso significa cualquier problema que nosotros podamos temer, cualquier problema que nosotros podamos tener, cualquier problema que nosotros podamos enfrentar. Este Dios que camina sobre esos problemas, nos invita y nos dice, no tengamos miedo. Más que escuchar la tormenta que crece, escuchemos a este Jesús que camina hacia nosotros y nos invita a no tener miedo. Y al intentar nosotros y al invitarlo a nuestra barca, llegaremos a tierra firme. Tener a Jesús de nuestro lado, es estar en tierra firme. Este Dios que es un Dios lleno de amor, de misericordia. Un Dios que camina, que vence, que de Él es la victoria. Un Dios que se preocupa de nosotros, de las cosas espirituales de nuestra vida, de las cosas materiales de nuestra vida como el alimento, y también se preocupa de las cosas emocionales de nuestra vida como la tormenta. Que sea este Dios quien siempre, estando de nuestro lado, podremos salir victoriosos. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sobre qué tormenta estás pasando? ¿Es de noche en tu vida? ¿Sientes que todo va en tu contra? Abre bien los ojos, porque aunque parezca que estás a kilómetros de la orilla, en realidad es Jesús quien viene a ti. Y es Él el que te dice, el que pronuncia su palabra a tu vida y te dice, no tengas miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? Si Jesús está contigo, no hay nada que tener miedo. San Pablo lo decía, es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ten miedo si Jesús no está contigo. ¿Y por qué tener miedo? Más bien invita a que Jesús se suba a la barca contigo y estarás en tierra firme. Quien tiene a Jesús no duda. Que no haya ningún miedo que te paralice, más bien, brinca, acércate, muévete a la presencia de Jesús y siempre saldrás victorioso. Que tengas un excelente día.